Actualmente nuestro equipo femenino está en lo que es octavos de final. Estamos a la espera del partido de vuelta, ya que la ida se jugó aquí en la ciudad de Girón. Aquí en Girón el partido quedó 3 a 3 con el equipo Liga de Quito, pero esta es una escuela formativa en Otavalo. La verdad es que es un equipo duro, es un equipo duro que está bien planteado también, pero nosotros también tenemos nuestro equipo que un poquito más de dedicación y metiéndole más corazón en el partido, creo que traeremos un buen resultado y en ningún equipo es difícil, pienso yo, entonces creo que haremos bien las cosas para traer acá el triunfo a casa. Prácticamente este partido es una final porque el equipo que gane pasará a la siguiente fase, que es los cuartos de final, ya a un paso prácticamente de subir a la Serie A. La verdad es que hemos venido preparándonos bien porque sabemos las debilidades que tiene el otro equipo. Ha sido un proceso largo y también un poquito complicado, pero gracias a Dios se nos han dado las cosas y como usted dice, pueda que sea el último partido, como pueda que no. Estamos con la mentalidad y con la fe de que iremos más allá y ya podemos descender a la Serie A. Un poco de complicaciones, hemos restado unas cinco chicas por diferentes circunstancias, ya no han podido ser parte del equipo, están lesionadas, ha sido una baja muy grande, pero gracias a Dios tuvimos una nómina de 16 y estamos actualmente con las chicas disponibles para viajar a Otavalo. Sí, actualmente estamos entre los 16 mejores equipos en lo que se refiere a un tipo Serie B, ya que es un campeonato de ascenso a la Serie A. Mañana viajamos a las 8 de la noche, salimos desde Cuenca, Dios quiera que todo vaya bien y pues a la hinchada que la verdad que nos siga apoyando. Por ejemplo, ahorita estamos con una rifa que organizó la academia, tenemos el apoyo de bastantes personas de Estados Unidos, de aquí mismo del Cantón, que gracias a Dios sí nos han apoyado y les pido que nos sigan apoyando, que no les vamos a defraudar y vamos a traer el resultado de ella, de Otavalo y a ascender a la Serie A. ¿La mínima diferencia se necesita para pasar? La verdad es que sí, esa ya se gana y clasifica. Bueno, actualmente hemos recibido ayuda, ayuda de personas, quiero agradecer a Daisy Guaricela, nos colaboró con una parte para el viaje y también nos estamos manejando con lo que es una rifa, una rifa express, una rifa de una semana, que estamos rifando diferentes prendas de nuestro club y se va a realizar este día viernes lo que va a ser la rifa por Facebook Live. Bueno, estamos viendo la posibilidad, según nuestros recursos económicos, tal vez de contratar un furgoneto para viajar directamente a la ciudad de Otavalo o tocaría viajar en lo que es una empresa de transporte que saldríamos el viernes a las 9 de la noche. El sábado jugamos en Otavalo a las 5 y media.